Hola muy buenas noches a todos bienvenidos a esto que es el proyecto integrador reutilizando mi nombre es Jorge Uterres Martínez aquí la actividad nos pide de ejercicio analizar sobre una caja de cartón que encontró Ana la cual tiene una dimensión de 70 x 35 cm la cual ella reutilizara para poder guardar los accesorios de su celular una caja sin tapa aquí la actividad nos pide nos pide realizar los siguientes ejercicios la caja mide 70 x 35 cm los siguientes ejercicios nos establecen la primera expresión es si S1 es lo que viene siendo 35 x 2 35 x 2 x 35 x 2 x igual a 35 menos 2 x al cuadrado homogéneo la superficie 2 superficie 3 nos indica 70 por 2 x igual a 70 por 2 x al cuadrado homogéneo lo que viene siendo la superficie 4 superficie 5 es 35 x 35 menos 2 x por 70 menos 2 x nos da un total de 2450 menos 70 x menos 140 x más 4 x al cuadrado 2450 menos 2 x al cuadrado 2450 menos 210 x más 4 x al cuadrado en la siguiente expresión nos indica en la siguiente expresión nos indica en la siguiente expresión nos indica que tenemos que tener tener la expresión de la superficie sumando 5 expresiones obteniendo anteriormente aquí ya tenemos nuevamente nuestras superficies la 1 que es 35 x menos 2 x al cuadrado homogéneo lo que es superficie 2 superficie 3 70 x menos 2 x al cuadrado homogéneo superficie 4 superficie 5 2450 menos 210 x más 4 x al cuadrado lo cual nos viene dando 2450 menos 0 más 4 x al cuadrado el resultado nos indica 2450 menos 4 x al cuadrado esto es lo que viene siendo nuestro ejercicio número 2 el ejercicio número 3 dice para calcular el volumen de la caja recordemos que el volumen se obtiene multiplicando la superficie de la base por la altura en este caso superficie de la base es S5 y la altura X escribimos la expresión algebraica que representa el volumen de la caja volumen es igual a la superficie 5 por X lo que viene siendo lo que viene siendo 2450 menos 210 x más 4 x al cuadrado por x lo cual nos viene dando un resultado de 2450 menos 210 x más 4 x al cubo volumen igual a 2450 por 6 210 x más 4 x volumen igual a 2450 por 6 esto menos 210 x por 6 y más 4 x 6 y más el resultado es 14700 menos 7560 más 864 lo cual nos da un resultado de volumen igual a 8004 centímetros cúbicos el siguiente ejercicio es cuál es la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros x recordemos es igual a 3 superficie 1,2,3 y 4 vienen siendo de la siguiente manera superficie 1 bueno las superficies son 2450 menos 4 x al cuadrado lo cual viene siendo 2450 menos 4 x 3 al cuadrado lo cual elevado a la potencia nos indica la siguiente operación 2450 menos 4 x 9 esto nos da el siguiente resultado 2450 menos 36 resultado total 2414 centímetros cuadrados el ejercicio número 6 nos indica lo siguiente si se requiere de la superficie de la que la superficie de la caja sea de mil centímetros cuadrados cuánto debe medir la altura de la caja aquí nos indica aquí nos indica aquí nos indica lo siguiente ese es igual a mil centímetros mil centímetros mil centímetros igual a 2450 menos 4 x aquí la actividad que vamos a realizar es 4 x lo pasamos al principio y mil lo recorremos al final lo cual indica 4 x al cuadrado igual a 2450 menos mil danos 4 x al cuadrado menos bueno 4 x al cuadrado igual a a mil 450 x al cuadrado igual a 2450 entre 4 x al cuadrado nos da un total de 362.5 x al cuadrado lo realizamos lo realizamos ahora de la siguiente operación la raíz cuadrada de 362.5 nos da un total de 19.3 centímetros x es igual a 19.3 centímetros nuestro resultado es 19.3 centímetros eso es lo que nos indica este ejercicio la actividad número 7 el ejercicio 7 nos indica si la altura de la caja es cero centímetros calcula la superficie total y el volumen de la caja x es igual a cero lo cual indica superficie igual a 2450 menos 4 x al cuadrado superficie igual a 2450 menos 4 por cero al cuadrado lo cual nos da el siguiente resultado 2450 menos cero el resultado es superficie igual a 2450 centímetros cuadrados 2450 centímetros cuadrados menos 210 x más 4 x al cuadrado esto viene siendo superficie igual a 2450 por cero menos 210 por cero más 4 por cero al al cúbico lo cual nos da el siguiente resultado el siguiente resultado es volumen igual a cero menos cero más cero resultado cero el siguiente ejercicio nos indica lo siguiente considerando que las superficies S1 S2 S3 S4 y S5 es e imaginemos que podríamos hacer un forro con la base y otro en las presentaciones en las paredes perdón la tarea es del forro de la base cuesta 2.1 cada 2 centímetros y el forro para las paredes laterales cuesta 1.15 cada cada uno cada centímetro cuadrado si la altura de la caja de 2 centímetros calcula 4 cuánto dinero se gastará de en forro de todo el interior de la caja aquí tenemos lo siguiente las siguientes expresiones entonces como bien sabemos S1 S2 S3 y S4 son homogéneos a la primera actividad que viene 135 por 35x menos 2 menos 2x al cuadrado en lo que es lo que viene siendo superficie 1 superficie 2 superficie 3 superficie 4 70x menos 2x al cuadrado aquí la operación es la siguiente 210 210x menos 8 ya que estas cantidades las vamos a ya que las cantidades que nos menciona aquí las estaremos sumando estaremos sumando los totales lo cual nos daría lo siguiente 210x menos 8x al cuadrado 210x2 menos 8x2 da un total de 420 menos 32 igual a 388 centímetros cuadrados 388 centímetros cuadrados menos 1.15 bueno por 1.15 nos da un total de 446 pesos 20 centavos esto viene siendo para el esto viene siendo para el forro de las paredes laterales ahora para el lo que viene siendo lo que viene siendo lo que viene siendo para el el forro lo que viene siendo para el siguiente forro la actividad y lo que viene siendo para la superficie número 5 superficie 5 es igual a 2450 2450 menos 210x más 4x al cuadrado esto viene siendo 2450 menos 210x2 más 4x2 al cuadrado esto nos da la siguiente operación 2450 menos 420 más 16 igual a 2046 2046 multiplicado por 2.1 nos da un total de 2496 pesos con 60 centavos sumemos los ambos totales 446 pesos con 20 centavos más 2496 pesos con 60 centavos nuestro resultado del total de dinero que se gastara es el que se el que se observa aquí dos mil cuatro mil cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 80 centavos eso es lo que nos indica la la actividad número 8 estamos en la novena actividad nuestra novena actividad nos indica lo siguiente recordemos que un litro es igual a un litro es igual a mil mil centímetros cúbicos calculando cuantos litros caben en cada cuantos litros le caben a la caja si la altura es de tres centímetros volumen es igual a dos mil cuatrocientos cincuenta x menos doscientos diez x más cuatro x al cuadrado aquí lo siguiente es dos mil cuatrocientos cincuenta por tres menos doscientos diez por tres más cuatro por tres al cuadrado el siguiente resultado es siete mil trescientos cincuenta menos mil ochocientos noventa más ciento ocho volumen es igual a cinco mil quinientos sesenta y ocho pero lo dividimos entre mil resultado cinco litros punto cinco punto quinientos sesenta y ocho litros es lo que nos cabe en nuestra caja y por último y por último tenemos la siguiente el siguiente dato es recordemos que un litro es igual a mil a mil centímetros cúbicos calculemos calculemos cuantos litros caben en cada caja sin alturas de ocho centímetros es algo similar a la siguiente actividad únicamente cambian únicamente cambian los los centímetros aquí en este caso lo que hacemos es dos mil cuatrocientos cincuenta x menos doscientos diez x más cuatro x al cuadrado lo cual viene siendo dos lo que viene siendo dos mil cuatrocientos cincuenta por ocho más doscientos diez por ocho perdón es menos doscientos cincuenta por ocho más cuatro por ocho al cuadrado nos da un total de diecinueve mil seiscientos menos tres mil cuatrocientos cuarenta más dos mil cuarenta y ocho el resultado total es el resultado total viene siendo de ocho mil doscientos ocho menos bueno perdón es de dos mil perdón ocho mil doscientos ocho entre mil lo cual vamos a dividir de la siguiente manera ya una vez dividido ya una vez dividido por mil nos da el resultado de dos de ocho mil doscientos ocho cent litros cúbicos de dos mil ocho cien ocho mil doscientos ocho eso es nuestro nuestra actividad del proyecto integrador esperemos espero les haya gustado mi nombre es jorge gutiérrez martínez estaremos en la próxima un saludo a todos mis compañeros de la generación número siete del grupo número setenta y siete soy jorge gutiérrez martínez y estaremos viéndonos hasta la próxima bye